El día jueves fueron capturadas dos personas en el Valle de Aburrá por diferentes delitos. El primero de ellos sería un hombre en aparente situación de calle, señalado de cometer un feminicidio el pasado 7 de febrero. Al parecer la víctima sería su compañera sentimental con quien vivía en un cambuche a la orilla de la Quebrada La María, en el barrio El Rosario del municipio de Itagüí. Según versiones, esta pareja comenzó a tener problemas sentimentales que generaron una serie de riñas entre ellos. En una de estas, el hombre le ocasionó la muerte. Luego procedió a esconder el cuerpo durante dos días en el cambuche y finalmente decidió desmembrarla y arrojarla al cauce de la quebrada. Una serie de material probatorio entre el que se encuentra entrevistas y videos permitió judicializar al hombre de 30 años de edad. Las autoridades aseguran que en lo que va corrido del año hay una disminución de feminicidios en el Valle de Aburrá en comparación al año anterior. Es de anotar que el presente año tenemos una reducción de casos de feminicidio de un 50% en la ciudad de Medellín y un 43% en la metropolitana del Valle de Aburrá. El segundo capturado es John Freddy Rojas Franco, conocido como La Loba. Este sería el hombre que estaría implicado en varios casos de homicidio en el corregimiento La Tablaza del municipio de La Estrella, alias La Loba, de 29 años de edad, natural de Concordia, al parecer sería integrante del combo delincuencial La Virgen de este mismo corregimiento. Luego de capturarlo, se logró establecer que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa. También se pudo determinar que para el año 2014 fue capturado por los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, donde participaba en actividades de cobro de extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, hurto a personas y tráfico de estupefacientes, por los cuales cumplió una condena en un centro penitenciario hasta el año 2017.